Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Gemini de mi vida, Gemini de mi corazón. Hoy será un día de mucha dicha, de mucho movimiento y más que todo tiene que ver mucho con tu trabajo. Apóyate a ese equipo de trabajo, a la lucha que tú tienes que hacer a diaria. No te desanimes porque si hay situaciones a veces que te sintonizan con el sentimiento y más que todo con la traición. Yo quiero que hoy tú te pongas en una perspectiva positiva porque si la vida es positiva, no te puedes poner como que si hace las cosas que no hace. La actitud hay que seguir haciendo, la pareja, la manipulación no me gusta y la manipulación con los hijos, con el dinero también y con la casa. Tú estás trabajando, luchando y cuando llegas a la casa como que no tienes ni un plato de comida. Esas son dificultades y esto lo puede estar viviendo hasta un hijo suyo, señora. Que el hombre trabaja, trabaja, lucha y cuando llega a la casa la mujer no le hace nada, ¿no? O que está malgastando el dinero porque se vio así como que una energía de dinero de personas que están hasta en otros países y trabajan y mandan el dinero y se comen el dinero. Hay distanciamiento. Hay una carta y esto tiene que ver con una firma, esto tiene que ver mucho con un vecino o una persona que te manda una invitación y si vas a asistir, muy ecuánime, muy tranquila, muy tranquilo porque también puede haber rivalidades. Hay personas que brillan, que cuando llegan a un sitio se forma como el escándalo por la misma situación. Los ojos, la esperanza, no la puedes perder en el día de hoy. Y no se retiren. La televisión más abierta que nunca.